Diego es un jugador de buen pie, la verdad que todos somos jugadores de buen pie y nada, no hace falta tener un poco más de paciencia, animarse un poco más a jugar que eso no lo estamos teniendo y hoy intentamos hacer eso y nos salió bien y hicimos un buen partido venimos siendo un poco criticados en el modo de juego pero creo que hoy se jugó bien por el momento, así que estamos contentos nosotros sabemos que si seguimos así de local y seguimos haciéndonos un poco fuerte de visitantes vamos a estar cada vez más cerca del primer objetivo que clasificar creo que los primeros 25 minutos fue muy bueno, hasta que nos pusimos 2 a 0 después que nos pusimos 2 a 0 bajamos un poco el ritmo después del segundo tiempo entramos un poco dormidos, relajados después del gol de ellos creo que nos encendimos de nuevo e intentamos jugar y así llegaron otros 2 goles, así que contentos, hay que corregir y pulir siempre cosas negativas que tenemos en el partido pero con trabajo se va a ir labrando